Hola gente, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y bueno chicos, sí, hoy estamos aquí para hacer un ganando sin cajas Vamos a ver si somos capaces de hacerlo, vamos a hacerlo aquí con Bo La verdad, no sé, estaba pensando con cuál hacerlo Y he dicho, venga va, lo hago con este, ¿vale? Bueno, ahí dejo la gema tirada No sé por qué lo he roto, en verdad, lo he roto por romperlos Sinceramente te lo juro, mientras estaba diciendo que iba a hacer un sin cajas Lo estaba rompiendo, yo estaba pensando, ¿por qué coño lo estoy rompiendo? Así que imaginaos, se me va la olla Se me va muchísimo Vale, eh... Lógicamente, a ver, en verdad no es tan chungo No es tan chungo, en verdad Pero claro, si por ejemplo yo tengo 0 Y viene 1 con 5 o 6 Pues hombre, entonces ahí ya sí que podemos empezar a tener problemas Si por ejemplo voy con 0 y tiene 2 o 3, pues bueno Tampoco pasa nada Pero vamos, es que notar se nota, las cosas como son Notar se nota Vale, mucho cuidado porque el Darryl... Mucho cuidado Bueno, tenemos un Bo con 6 Mucho cuidado también ahí Cuidadín, Cuidadín, Pedrina Mucho Cuidadín Este Darryl, a ver si podemos... Creo que hay otra persona ahí A ver si podemos... Joderlo un poco Para recargar la ulti más que nada Y si eso, matarlo Lo que no quiero es que se me tire encima Vale, es lo único que no quiero Vamos a joder la ulti a Pam Que es muy toca pelotas Está muerto Darryl Ahí está, perfecto Y mucho cuidado que también lo estoy yo Sí, lo estoy, lo estoy Me ha dado de puta chorra Qué rabia, de verdad Me ha dado de puta chorra, tío Vale, más 6 No está mal Hemos quedado terceros en la primera partida En el primer intento Yo creo que está bien, está bien, la verdad Vale Quiero quedar primero, la verdad Quiero quedar primero Quiero quedar primero Y si no quedo primero me peta el Wub izquierdo Pero ¿por qué la estoy volviendo a romper la caja, tío? De verdad, eh Es que la rompo, no sé por qué la rompo Es la puta costumbre ya, tío Vale, no le he dado ni una ahí Este call tiene que estar pensando Este es gilipollas y en su casa no lo saben Por no coger la gema En plan, por no coger la caja Vale, eh Este call me va a tocar muchísimo los huevos Lo estoy viendo Y me va a matar Yo creo que me mata Madre mía Madre mía Pues no te digo yo que me va a matar No te digo yo que me va a matar Porque no le doy la última ráfaga de las balas ¡Ah! ¡Qué rabia! Otra, venga ¡Qué mala suerte, de verdad! Madre mía No sabe ni cómo, tío No sabe ni cómo ¡Qué rabia, de verdad! De verdad, eh Bueno, este, venga Este linebomb no veas Si le doy una Perfecto Esta también se la doy No Por otro lado y por el otro lado también No, no se la doy Este no sé qué está haciendo, ¿vale? No sé qué hace ¿Por qué no se va por cajas? En vez de estar aquí conmigo Es que es tonto A lo mejor está intentando hacer lo mismo que yo ¿Te imaginas? Que está intentando hacer lo mismo que yo Sería algo Impresionante Este bull Es que no puedo acercarme, tío Porque me peta el culo Si me acerco me hace Me hace un Un culo nuevo, tío Es que Es el problema Vamos a ver si Desde aquí Si le doy Le doy otra vez Madre mía, qué pesado, tío De verdad, eh Espero que bull no venga por mí ahora Que estoy por aquí yo No creo que venga, ¿no? No tiene pinta Buah No sé qué es peor Si que venga bull O que me vaya a matar este O que me vaya a matar este De verdad Qué rabia, eh Menos dos Buf Tengo que ganar Tengo que ganar, eh Madre mía La primera partida la he ganado Pero la segunda y la tercera Uff Me están reventando un poco, eh Aparte Yo combo encima Tampoco es que sea especialmente bueno ¿Sabes? Entonces No ayuda No ayuda En verdad me lo he puesto para No sé para qué me lo he puesto En verdad No lo sé Voy a intentar mejorar con él Porque es que soy muy malo, eh Con vos soy malísimo De verdad Vale, está Está muertísimo Está muertísimo, tío Madre mía Ahí está Ahí está, hostias Ahí está Claro que sí, joder Vale, doy otra Vale, me ha faltado una Rafaguita más a lo mejor Y me había quedado un poquito más tranquilo Pero bueno Vale, quedan siete Dos más Para empezar a ganar copas ¿Hay alguien? No, no hay nadie Vale, aquí hay una caja Y nadie la ha cogido Qué raro Vale Tenemos aquí una Piper Hostia, una Iper Con cuatro gemas, eh Mucho cuidado Que no es moco de pavo Vaya pedazo de tiro Que me ha pegado, eh Vaya pedazo de tiro Me ha pegado De verdad, eh Pongo que esta Iper Tiene cinco gemas Mucho cuidado, eh Que no es tontería, eh Mucho cuidado Que no es tontería Cinco gemas, eh Vale Puesto quinto Ya ganamos copas Sí o sí Mucho cuidado, eh Con la Piper Que como me pegue una buena Bueno, dos Me destroza, eh Bueno, con una me destroza Pero no me mata Me dejan las últimas Estoy muertísimo Si me da otra Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo Qué va, tío Qué va Aparte, ¿sabes qué pasa? El problema es que Es muy gordo, tío Sabes El rango de Piper En plan Es altísimo Y aparte Que la bala es Es más gorda Que mi puta cabeza, tío Es más gorda Que mi puta cabeza Entonces Es que para esquivarla, tío Es que, vamos Ni Matrix se la esquiva Imagínate Venga, tío Es que ni Matrix Hame caso, eh Mira que Matrix Esquivaba lo que le salía De huevos Vamos a ver Vamos a ver esta partida Tenemos que ganarla, tío Tenemos que ganarla Por eso, gente Y bueno Para los que os preguntáis A dónde me voy De viaje o lo que sea Vale Pues yo me voy a mi pueblo A la península Y pues nada Me voy unos 20 días Puede ser Puede ser que a lo mejor Graba algún vídeo allí En plan Algo que no se ha brobalestar Me refiero Yo que sé A lo mejor hago un vídeo Con mis primos A lo mejor La segunda parte Del reto que hicimos De fútbol Vale Así que Vos otros Hacenme caso Y estén atentos al canal Porque no se sabe Lo que puedo subir Vale A lo mejor Puede ser que Estéis pensando Buah, todos los días Ahora Como está de vacaciones Tal Solo sube Brawl Stars No sube nada más Y luego a lo mejor Os subo un reto de fútbol Vale Así que Hacedme caso Estad atentos Que nunca sabéis Lo que os puedo subir Yo igualmente Cuando vaya a subir un vídeo Avisaré por las redes sociales Diré Oye gente Mira Nuevo vídeo Va a ser de tal y tal y tal Y ya está Vale Va a quedar seis personas Una más Y ganamos copas Aquí va a haber alguien seguro ¿No? ¿En serio? No voy a acercarme por si acaso Porque es muy raro Que ahí no haya nadie Uh, cuidado Cold con cinco gemas Me la puede pegar bien Vamos a tirar la ulti al medio Voy a dejarlo un poco acorralado Vale Cuidado que hay un spike Vale Cold Se acaba de comer una de las De las minas Le he hecho mil ochocientos Con esa minita Claro Como no tengo nada de gemas Ni nada Pues Hago poco daño Con la ulti Bueno que mil ochocientos Cuidado Cuidado Mucho cuidado Que viene rosa Rosa se viene arriba Y rosa pues muere Yo también muero Pero Me da igual Voy a quedar Cuarto Sinceramente pensaba que iba a quedar tercero Porque Madre mía Es el león La que se ha hecho en un momento ¿No? Pensaba que iba a quedar tercero Porque he visto así el panorama Y digo Venga va Le llego otra ráfaga más Y quedo tercero Pero al final no Bueno pues vos subió nueve copitas Ni tan mal Yo espero Yo creo que os ha molado el vídeo La verdad Si es así Pues apóyame Déjame un buen like